Ultra 1, el enemigo está en alerta máxima. Procedamos con cuidado. Hay un bote aquí. Ultra 1, solo esperaremos un minuto. Ven al punto de extracción ahora. ¡Bajo fuego! ¡Bajo fuego! ¡Bajo fuego! ¡Bajo fuego! ¡Bajo fuego! ¡Se disparan! ¡Va una granada aturdidora! ¡Toma! ¡Va una granada! ¡Va! ¡Va! Ultra 1, aquí Daino 4. Nos ordenan salir de la zona. No podemos quedarnos. Lo siento. Ultra 1, extracción imposible. Es la radio muy alta. No te podemos sacar.